¿Qué sicarios asesinaron a un hombre en el sector del Fortín, en el noroeste de Guayaquil, luego de que él comprara unos repuestos para su vehículo? Este hecho ocurrió durante horas de la tarde de este miércoles. El escenario en esta ocasión fue en un local de repuestos de vehículos. Uno de los clientes del sitio era el objetivo. Dos sujetos llegaron al punto y le dispararon por varias ocasiones. El hombre estaba cobrando repuestos, pero el hombre no se dejó robar, y lo mataron a mi brother, pero estaba arreglando la moto. Ahí dispararon, pero ahí abajo, ahí por la cantera, venían disparando. Esto sucedió en el sector del Fortín, al noroeste de Guayaquil. El personal de medicina legal ha hecho el levantamiento de un cuerpo sin vida, de sexo masculino, mayor de edad. Al momento se cuenta con la presencia de la fiscalía, quien está recabando toda la información conjuntamente con el personal del eje investigativo. Y hay que agentes de criminalística de Inaset y la policía se encontraban en la tarea de recolectar pistas para poder tener una imagen, un detalle de los sujetos que llevaron a cabo este nuevo hecho violento. La persona estaba comprando unos repuestos y en ese momento había una persona, había llegado al lugar y había procedido a realizar disparos contra la humanidad de esta persona. Se encontraron cinco vainas en el lugar. Las primeras investigaciones determinaron que el fallecido no registraba antecedentes. No tiene antecedentes. El impuesto dice que el policía de muerto está... A pie al momento que cometieron el hecho delictivo. Toda la información está manejando la fiscalía, el personal del eje investigativo, de manera reservada para tratar de tener resultados positivos. Ahora la policía continúa con las acciones necesarias para poder dar con el paradero de los sospechosos. Informó Julio César Sao. ¡Gracias!